Siempre hay que buscar la vida es así Es una inquietud que yo siento en mí Debes saber bien lo que buscando estás Solamente así tú lo encontrarás En cada cual es igual sentirse feliz Distinta es la opinión o riqueza es O el amor tal vez su gran motivación Búscalo, si es que riqueza es la verdad Pues así la humanidad nació Siempre hay que buscar la vida es así Es una inquietud que yo siento en mí Debes saber bien lo que buscando estás Solamente así tú lo encontrarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!